La aventura de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita no ha empezado nada bien. En su segundo partido con la camiseta del Al Nasser, Ronaldo disputó la Supercopa de Arabia, un único partido que estaban obligados a ganar para clasificar a la final. Pero el Al Nasser no estuvo ni cerca de apretar al rival. Con un 3-1, el Al Itihad se clasificó a la final de la Supercopa, dejando a Cristiano Ronaldo sin la posibilidad de ganar su primer título en Arabia. Por supuesto que durante los goles y el término del encuentro, Ronaldo tuvo varias reacciones donde mostraba su descontento y la frustración por lo que sucedía. En dos partidos jugados con el Al Nasser, Ronaldo todavía no ha podido marcar su primer gol y ya ha quedado eliminado en uno de los certámenes con su nuevo equipo. Para rematar el mal momento que vivió Cristiano, salía cojeando y cuando iba rumbo al vestuario pasó un momento incómodo mientras los aficionados rivales coreaban el nombre de Messi. ¡Gracias! ¡Para limpi! ¡Para limpi! ¡Suscríbete!